¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La Municipalidad Provincial de Huamucayo y la Biblioteca Municipal Alejandro Deustua les da la bienvenida a este espacio cultural Arte en Casa, donde realizaremos distintos talleres artísticos para que ustedes lo puedan hacer junto con sus papis desde la comodidad de sus hogares. Hoy realizaremos una máscara de cartón de un personaje bastante conocido y emblemático que se localiza en Mito. ¿Saben de quién estoy hablando? ¡Claro que sí! ¡Del Huacón! ¡Acompáñennos en esta aventura! La plantilla de esta máscara ustedes lo podrán descargar libremente en la descripción de este video. Los materiales para elaborar esta máscara son Unas tijeras Goma Pinceles Una regla Punzones Y pintura acrílica Muy bien Estas plantillas las pegamos en cartulinas o cartón cartulina Una vez que las hemos pegado, las recortamos con nuestras tijeras Muy bien, ya las tenemos recortadas Hay que tomar en consideración que las líneas punteadas también deben ser recortadas ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder armar nuestra máscara de Huacón Es importante hacerlo con bastante cuidado para que no se rompa nuestra plantilla Ahora vamos a utilizar nuestra regla y nuestro punzón Si es que no tenemos un punzón nos puede valer un lapicero que no pinte o un lapicero de color negro Y vamos a rayar por las ranuras donde corresponde a la nariz Lo hacemos con un poquito de fuerza Para que quede bien marcado y la doblez sea mucho más fácil Muy bien, entonces marcamos con nuestro punzón Y nos apoyamos de nuestra regla Para hacer las dobleces más perfectas Esto lo hacemos a ambos lados de lo que será la nariz de nuestro Huacón Muy bien, una vez que hemos terminado de marcar Vamos a empezar a doblar Y lo hacemos de la siguiente manera Hay que ser bastante precisos Además que ya nos hemos ayudado del marcado con el punzón Las partes plomas será donde nosotros vamos a poner la goma Para que peguemos estas piezas De esta manera Muy bien Y pegamos Doblamos por donde ya hicimos las dobleces Y comenzamos Y vamos a pegar Hay que tener bastante paciencia con esto Porque cuando utilizamos la goma La goma no se pega al instante Vamos a tener que aplastar un poquito con nuestros dedos Me tiene que quedar de esta manera Muy bien Después de unos minutos ha quedado todo muy bien pegado Ya ven Así les tiene que quedar ustedes para continuar con el siguiente paso Muy bien Bien, a continuación A continuación pondremos la goma en las otras orejitas plumas que tiene nuestra máscara Y pegamos de esta manera Y pegamos de siguiente modo Estas dos orejitas de arriba irán por la parte de adentro Y las orejitas de abajo se quedarán hacia afuera Y pegaremos la otra parte de nuestra máscara Nos ayudamos aplastando con nuestros dedos Ya les dije desde el inicio Que hay que tener mucha paciencia con estas máscaras Para que nos quede muy bonita Además que la goma no pega al instante La goma tiene un proceso de secado ¿Qué tal? Ya va apareciendo nuestra máscara de huacón ¿Lo ven? ¿Qué nos está faltando? Muy bien Claro que sí Vamos a ponerle la goma a las otras partes plomas que nos están faltando ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco Comenzaremos por los que están cerca a los ojos Le ponemos la goma Y a continuación con un poquito de fuerza Vamos a hacer encajar la parte de arriba con la parte de abajo Muy bien Podemos presionar con nuestros deditos O nos ayudamos con algunos ganchitos como estos Si tenemos Una vez Que ya esté bien seco Tenemos lista nuestra máscara de huacón Pero que algo le está faltando a esta máscara de huacón ¿Qué le estará faltando? Vamos a usar pintura acrílica O si es que no tenemos pintura acrílica O si es que no tenemos pintura acrílica podemos usar también nuestras témperas Y nuestros pinceles Con mucho cuidado Comenzamos a darle color a nuestra máscara de huacón ¿Ustedes vieron cómo bailan los huacones? Su danza es una de las danzas que está reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO Ellos bailan cada primero de enero de cada año Y como a través de la magia de lo digital podemos acelerar el tiempo Miren chicos Ya tenemos nuestro huacón terminado Bien pintado Lo que podemos hacer ahora Es hacerle un par de huequitos Hacia la altura de los ojos Y ponerle una pitita o un elástico como yo lo hice Aquí tenemos nuestra máscara de huacón Fácil ¿verdad? Muy bien Ahora veamos cómo nos queda esta máscara ¡Oh! Yo soy un huacón ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado esta máscara Mándenos sus fotos a los comentarios de este video Y nos vemos la próxima Desde la Municipalidad Provincial de Huancayo ¡Chao, chao!